Llamaste tú Te adoré yo Me entregué sin condición A tu amor No sé por qué Ni entiendo yo El por qué te alejaste Sin decir adiós Si siempre tú Prometiste amar La soledad es triste Que en mi vida Siempre tú estarás Siempre en mí estarás Siempre en mí estarás Y en mi mente Siempre vivirás Siempre serás tu amor Siempre serás tu amor La mujer que amaré Hasta el final Siempre en mí estará Te amaste tú Llamaste tú Te adoré yo Me entregué sin condición A tu amor No sé por qué Ni entiendo yo No sé por qué ¿Por qué En mi mente En mi mente Siempre vivirás Siempre serás tu amor Siempre serás tu amor La mujer que amaré Hasta el final Hasta el final ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¿Y estás?